El Eric tiene una apuesta de acompañamiento, como nosotros lo definimos, es decir, de caminar junto o al lado de las comunidades desde varios procesos. Bueno, hay varias cosas en común en los territorios. Un rasgo es que son territorios que tienen una trayectoria de lucha importante en sus comunidades, es decir, son territorios donde hay una apuesta por defender sus ríos, sus montañas. Es decir, hay un apego al territorio, a la tierra, como medio de vida para las comunidades. Que es la vida nuestra la que defendemos y la de nuestros niños y nuestros hermanos que están de edad avanzada, que ellos no pueden defender. Entonces, por eso estamos nosotros, que tenemos fuerza para luchar por todos. Los ríos para nosotros es vida. En la espiritualidad indígena, en nuestra cosmovisión, estos ríos son la sangre de nuestros ancestros, que se fueron al lugar de origen, al verdadero lugar donde pertenecemos, donde vamos a ir nosotros. Esta lucha que nosotros enfrentamos por los bienes comunes, eso lo hacemos por luchas heredadas de nuestros ancestros. El sueño que ellos tuvieron de tener nuestro territorio saneado, ser administrado realmente por nosotros los tolupanes. La industria minera yo creo que es el daño principal que estamos teniendo. Cuando uno estamos en una nueva colonización, de alguna manera, y tiene que ver con ese despojo que nuevamente se está viviendo en los territorios, porque la inversión extractivista minera esencialmente desplaza a las comunidades donde históricamente han vivido, donde tienen todo su tejido social, pero también amenaza las zonas productivas de las comunidades, es decir, amenaza zonas donde se produce el agua, donde se produce el oxígeno, y esa inversión minera deja destrucción, pues, de los medios de vida, deja destrucción de los bienes naturales, pero peor aún es que toda la riqueza que esa minera extrae no quede en las comunidades, ni localmente, ni tampoco al Estado, es decir, la minera es un tipo de explotación que es la que más daño le hace al país, más daño le hace al medio ambiente, más daño le hace al tejido comunitario, especialmente a los tejidos de los territorios indígenas, y la que finalmente no hereda en positivo nada a las comunidades ni al Estado. Quizás voy a llegar a tener hijos, entonces, quizás ellos me van a preguntar, ¿por qué no hicieron algo por nosotros? ¿Por qué dejaron que la empresa se llevara a todos nuestros territorios? Y que no pasen lo que quizás estamos pasando nosotros, que tengan de dónde pasar, de dónde cultivar, de dónde vivir, dónde hacer su casita, y pasar y sobrevivir. La formación que nos da Desarrollo y Paz en ese sentido nos ayuda a eso, ayudar a formarnos, ayudar a defender el territorio, ayudar a organizar, ayudar a transformar la comunidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!